¡Vamos, mamá! Sí. Están pidiendo a un sillón. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Pregúntale, ¿cuándo tú vas a hacer esto? ¡Aquí sé yo! ¡Como tú vas a jugar! ¡Aquí tú! ¡Oye, tú! ¡Yo voy a comer las mismas jugadas! ¡No te llevo a esa... ¡Veta para allá! Al parque vuelve con cualquiera del mundo y la otra para acá. ¡Se curo que... ¡Voy a decir que sea! ¡Vamos! 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 Se le había dicho encima a ver ¡No es nada! ¡Nada! Bien, ¿puedo comenzar con el chiam? ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo te traversa ¿Y por qué no? No creo que necesito un micrófono Justo un micrófono ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿No? La tan voy a poner. ¿Parte y está ahí? ¿No? 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 Gracias. 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 vamos a ver o si quedan a alguien o si te preguntan algo o si quedan bien o si quedan al su rhino Vamos. 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 y 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 Ayer. igual y y y después como quiera y que tenga que darle a ver y y me sueldo Vamos bien. a la gente de 9 y si falta en el mismo juego que jugamos de la boca para mandar el mismo juego el mismo juego y yo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo para allá un abrazo un abrazo ok no 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 la próxima semana y 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 no 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 yo no 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 Gracias. no No, 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 no. Oh, lucky guy. Oh, lucky guy. Oh, lucky guy. Oh, yeah. Look at this. Come on. Yeah. Come on. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 So, you all know. That they're just playing a game of one hole, an exhibition match, uh, Reyes backer is already in the house, so, they're getting all the money together, so, we just let them go all the way. Go on. Thank you. Yes. Yes, sir. How about . . . . Come on way. We'll come on way. Yes, sir. Come on way. Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay. y así y 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 Reyes Gomes Got a chance over here to open Arturo, 8, 9, 10, not wild He must call The Handicap Ball Alright, fresh blood La partida está 1-0 Arriba Reyes Gomes 1-0 Arriba Reyes Gomes Arriba Reyes Gomes 1-0 Arriba Reyes Gomes A 4-0 por aquí y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo, 10-7 10-7 I'll give you 5-4 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 6-4 6-4 6-4 5-4 6-4 6-4 7-4 6-4 7-4 7-4 8-4 8-4 9-4 9-4 9-4 Again, shoutout al Vice-Governor Ferrer ¿Cómo está? Alam ko, sabi nila, nanonood kayo Alam ko, sabi nila. Alam ko, sabi nila, nanonood kayo Alam ko, sabi nila, nanonood kayo Alam ko, sabi nila, nanonood kayo 5 a 4 pagos, papi Aquí hay otro 5 a 4 cayendose 5 a 4 5 a 4 pagos, papi nila, nanonood kayo Hindi kaya sa talon Oh, hindi, hindi mi slide dila May hirap yung 8 Hey! 3-1 3-1 Alright, again guys, there is a $10,000 in the middle Also, we are going to have a lot of action coming up soon So, please, subscribe to our YouTube channel Like and share Thank you Thank you Thank you Nice shot Really good shot Play for the channel I think the only way to hit is maybe a 3 railer Oh Even the 3 railers Yeah, 4 balls big Yeah I don't think I don't think I don't think he's gonna try to kick this wall I think he's gonna tie it up something Okay Uh...HR Biggs We're streaming up here in Manhattan All the way uptown AKA The Bronx And New York City Of course Spunky Yes, Feliciano will be at the expo next month So We're going to try to find some actions there as well All right Perfectly done Let's see if he can connect the dot over here We're going to try to find some things there as well Let's see if we can- We're going to try to find some things there as well Pretty much I'm going to try to find some things there as well Nicely done. Thank you, HR Bigs. Wow. Wow. Oh, it's crazy. Very important to you. What a scratch on it. Yeah, unbelievable. Oh. 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 y 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 Gracias. 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 Ahora. Gracias. favor of Reyes Gomes. Alright, kumusta po yung mga viewers natin dyan sa Pilipinas? Prince Serrano sa New York po ito, sa New York. Nako! Alintikan. May scratch na. Oh, may pair game din dito. Prince Serrano may pair game din dito. Pwодi, I'm glad. I'm glad. Pwod pande. I'm glad. Pwod pande. Pwod pande. No, 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 no. No, 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 no. All right, guys, again, we need 1,000 followers, guys. Like and share. Please. Like and share so everybody can enjoy this live stream. Like and share. So please, like and share, subscribe. Salamat, po. Like and share. 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 Ernie Regalario. Musta, musta. Good evening. Good morning or good afternoon dyan sa inyo. Ernie. Yeah. Gagawa natin ang paraan yan na mailaban si Bernie dito. So, katapos nito, balita ako, mag-i-stay pa ng couple of days dito si Bernie. So hopefully, I can make it happen. Nice shot. So, sa mga nanonood natin dyan, please, pakishare po, like, and kung pwede nyo po silang ganong mag-subscribe. Please do so, para ako maraming makapanood at ma-enjoy. Wey, chao lo ka tira, depo ka tira, tu hablo. 4-3 guys, it's getting close, it's closing the gap. Yeah, it's closing the gap. Closing the gap. Should be interesting. It's gonna be a close one. Brian Lowell, thank you very much for watching. Again, for those who can't watch anymore, I can't do nothing because we only have a little subscriber. We're not over a thousand or a thousand subscribers yet. So, the live viewing will be limited. So, please, again. If you know somebody who owns an account, please, convince him to subscribe. Because, especially at the upcoming expo, I will do a lot of live streaming because there's gonna be a lot of actions there. So, again, April 9th, Jeffrey DeLuna will be in town. So, he will be one of our shooters to be live streamed. Ricardo DeOcampo, thank you. Thank you for subscribing if that's what you meant. Oh, nice shot, but it's a little awkward. Oh, I think this is like just four inches. Four inches apart. There is any maybe a little bigger than four inches. But it's pretty tight, especially if it's a diamond tail. If you hit the rail, almost automatic that it's gonna bubble. Yeah, please, thank you, Paolo. Mercado. Thank you. They're having fun over here. All right. 4-4, 4-4 They tried to copy it in the Philippines Yeah, when they're doing the per game Yeah, they're doing that Something like that It's always fun over here, you know what I mean Uh-oh, again Uh-oh Oh, good thing It's far from combination Alright, welcome to the stream Dan Kimberley Uh, MSR? No, it's not It's only in New York City But we are in the box People are betting on the sign Again, this is USA This is America New York City They're giving 10,000 to 700 And 1,000 to 800 1,000 to 700 1,000 to 700 2,000 to 800 At least 2,000 to 600 1,000 to 800 We are at 100 1,000 to 800 1,000 to 800 They're 100 And they're 100 1,000 to 200 1,000 to 800 Maybe he wants to drink or something. All right, back to the action. Oh, he just played with me like that. Wow. This is too bad. What do you want? What do you want? What do you want? I don't know. I don't know. I'm going to go here. I don't know. 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 regular you will stay here and maybe we can try to make a game the kid doesn't know that game but no se sabe juego y 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 We y y y 5 556 subscriber konti na lang po at pwede na lang manood ng lahat so pakishare na lang po pakishare and encourage yung mga yung mga nating mga kabahay dyan para tuloy tuloy po tak ngerti mpa tuloy Bien, creo que es 5.7 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 ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cuánta gente tiene? No, no es mío, no es. Sí, no es tuyo. ¿Y cuál es el teléfono tuyo? ¿Dónde está? ¿El medio? El medio. Es el de 556. ¡Jubert! ¡Jubert! ¿Estás divertido, hermano? ¿Estás divertido? No, nada de eso, no es la jugada. Te quito y el caso 800 diarios. En el día, el día... ¡Lo voy a hacer! ¿Estás divertido, hermano? ¡Suscríbete al canal! 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 por favor, haz el suscríbete 575 que tienes ahora 575 mi hijo está haciendo el comentario mi hijo está haciendo el comentario ¿Qué es tu hijo? ¿Qué es tu hijo? no tengo nada que hacer no sé cómo hacer esto